Lo primero de esa parte es que, insisto en esto, es que el Ministerio de Educación sigue haciendo la auditoría. De hecho, el Regional 04, que es mi regional, pasada semana, tres de los distritos fueron auditados. Van los directores con toda la documentación requerida para verificar, y ahí se verifica qué cantidad de personal administrativo les falta, qué cantidad de docentes tienen y les falta en función de la cantidad de sesiones y ese tipo de cosas. Y esta semana irían los cuatro distritos restantes. Entiendo que en otras regionales igual están haciendo esa propia auditoría, y yo sé, y le digo a los docentes, a los postulantes que ya aprobaron, todos van a ser designados. Quizás usted quiera ser en este mes, pero nunca es así, ¿verdad? Porque eso es demasiado gente, pero todos van a ser designados y creo que esa comisión de concurso, yo veo, debe hoy llevar tranquilidad a los postulantes, dando las informaciones puntuales, directas, de cuál es el proceso que se lleva y llevándoles esperanzas para que no estén haciendo estas manifestaciones que solo son causadas por la falta de información y la coincidente desesperación que se apodera de los compañeros que ya aprobaron. Así.